La compañía Sennheiser ha presentado en este SES 2017 un dispositivo que permite grabar audio en 3D en cualquier aparato, como un iPhone o en teoría, lo van a tener disponible para dispositivos con sistema operativo Android. Esta tecnología, que ya la vienen practicando en el nivel profesional esta empresa, y de hecho en IFA 2016 ya había presentado un aparato de este tipo, pues la traen a los equipos móviles y la idea es que esté disponible a partir de finales de este año, pues porque todavía este es un prototipo. ¿Qué hace esto? Tiene dos micrófonos y los micrófonos están ubicados en cada uno de los auriculares. La persona los utiliza, los pone acá y comienza a través de este control a grabar el sonido. Entonces, ¿qué es lo que nos explican acá? Cuando yo comienzo a grabar el sonido, todos los sonidos que vienen por este lado, de esta misma manera los graba a sí mismo de este lado, y cuando yo lo voy a reproducir, todas las cosas que yo escuché por este lado, por ejemplo, alguien que se acerca o alguien que me llama desde este lado, pues yo voy a tener esa posibilidad de sentir esa misma sensación del sonido cuando vaya a reproducirlo después. En este momento, pues este, la terminación o el cable de conector tiene un adaptador para Iphone porque es un prototipo, ya lo han mencionado ellos, y no está claro bien cuál vaya a ser la conexión. Puede ser USB tipo C para los dispositivos con Android, también el que está manejando para los dispositivos con IOS, pero pues definitivamente es una buena invención esta de Sennheiser, una empresa que se ha caracterizado por los buenos equipos en la parte de audio, audio profesional, y que ahora trae esta parte de grabación profesional de audio en 3D a dispositivos como IOS y Android que van a estar disponibles, como ya lo mencionábamos antes, a finales de este año. Este es un prototipo, esperamos que esté disponible a finales de este año con un precio que todavía no está definido.